Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiescados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó Las fuerzas de tu voz No dejes de expresarte Nicaragua defiende Tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día En el informe correspondiente Al día de hoy Miércoles 31 de marzo Brindado ante medios oficialistas El Ministerio de Salud Informó las últimas estadísticas En relación al COVID-19 En Nicaragua Gracias a Dios Tenemos únicamente Tres casos confirmados En este momento La señora de 52 años Que ingresó de Estados Unidos Quien se encuentra En condiciones estables Y cumpliendo tratamiento El señor De 70 años Que también llegó De Estados Unidos Quien se encuentra Delicado De salud Pero estable Carlos Sáenz Secretario general Del MinSA También dio a conocer Sobre un nuevo caso Un paciente De 76 años Que ingresó al país El pasado 20 de marzo Dos días después Acudió A un centro asistencial Reportamos Un nuevo caso Importado Se trata De un señor De 76 años Con múltiples Afectaciones crónicas Quien regresó De los Estados Unidos El 20 de marzo Y el 22 de marzo Inició síntomas Se encuentra En tratamiento Y en condición Estable El secretario general Del MinSA Informó también Que el paciente Número uno Con coronavirus Que estuvo en Panamá A mediados del mes De marzo Fue dado de alta Respecto al seguimiento De los casos sospechosos Cinco personas Fueron enviadas A resguardo domiciliar Aseguró el funcionario Del Ministerio de Salud Reportando además Que dos personas Se encuentran Como caso de seguimiento Darío Noticias El gobierno de Nicaragua Seguirá agrupando A más De 280 mil Adultos mayores Que reciben su pensión A través Del Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Roberto López Presidente Ejecutivo Del INSS Compareció ante el Canal 10 Para pedir a la ciudadanía No saturar Las clínicas privadas Y aseguró Que el gobierno Cuenta con 19 hospitales Públicos Para atender A pacientes Con COVID-19 Asimismo Manifestó Que la institución Está preparada Para seguir respondiendo Ante la pandemia López Dijo que el INSS Continúa solvente Y agregó Que en el caso De los adultos mayores Deben tomar De forma individual Medidas de prevención López Descartó La posibilidad Que el INSS Realice En sus clínicas Provisionales Pruebas Del COVID-19 Y agregó Que solo A las personas Sospechosas Se les realizará La prueba En el complejo Conchita Palacios Darío Noticias Hace más de una semana Amalia Barrios Empezó a trabajar Desde su casa La organización No gubernamental Con la que trabaja Tomó esta medida Con todos sus colaboradores Para evitar El contagio Del coronavirus Cuya presencia Se conoció En Nicaragua El pasado 18 de marzo Con el trabajo Tenemos grupos De WhatsApp Y también Hacemos reuniones Por Zoom Entonces no he salido Prácticamente He estado En casa Amalia y la mayor parte De su familia Se encuentran en casa Para disminuir El riesgo de contagio Mientras Amalia Trabaja desde casa Su hija y sobrinas Continúan con sus clases En línea Solo salen de la casa Para lo necesario Como ir al supermercado Para comprar alimentos Y artículos De higiene personal Compramos alcohol en gel Una botella Compramos mascarillas También el clor Es muy importante Para desinfectar Todas las superficies Roxana Hernández Madre de Amalia Asegura que su familia Está preparada Para una autocuarentena Los alimentos Y la higiene Son lo esencial Para evitar el contagio Aquí ya uno se levanta Limpio Ya lavo el lampazo Le echo cloro Y limpio toda la casa Las niñas Se lavan las manos Cada vez que van al baño O comen Cualquier cosa Pues uno la manda Lavarse las manos Aunque las autoridades Gubernamentales No han tomado medidas Para evitar La conglomeración De personas Y evitar el riesgo De contagio El doctor Javier Núñez Recomienda guardar Distancia entre las personas Que es lo importante Mantener una distancia Al menos De dos metros Entre una persona Y otra persona A pesar que no existen A pesar que no existen Datos oficiales Un buen número De nicaragüenses Principalmente del sector Privado Trabaja desde casa Quienes salen a laborar Toman sus medidas De prevención Para evitar el contagio Del COVID-19 Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias En Wuhan Donde se encuentra El paciente cero De la pandemia Están sometiendo A ensayos clínicos A una vacuna Contra el coronavirus Según anuncia La embajada asiática La vacuna de China Contra el COVID-19 Está siendo sometida En humanos Para probarla Se han inscrito Hasta 5.000 personas En Wuhan Y 108 Fueron seleccionadas Para participar En esa primera fase De la prueba Los participantes Pasan un periodo De cuarentena Tienen que informar De su situación A los científicos Y siguen unas pautas Para comunicarse A través de grupos De WhatsApp Al menos Van a necesitar Un mes Para conocer Si los resultados Son los esperados Si son eficaces Se puede acabar Con la pandemia Señala Chen Wei Científica principal De la vacuna Y miembro De la Academia China De Ingeniería Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría De la mayoría De la mayoría De la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La mayoría De la mayoría De la mayoría Gracias por ver el video.